Hoy estamos en Cocinos Argentinos en esta fiesta de la pizza. Dale, 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 dale. Son las 6 de la tarde y un minuto y seguimos haciendo pizza por mucho tiempo más. Y estamos entre Boca y River y ¿qué tenemos que hacer, Don Cala? Una pizza, y Juan, una pizza de cancha. Indudablemente. La canchera, ché. En este caso es redonda la pizza de cancha. Claro, era una cosa redonda. Y no llevaba musarela. Nada, era muy económica, muy popular. ¿Por qué no llevaba musarela, Don Juan? ¿Por qué? Una porque era muy económica y otra para que no se chorgue, digamos. Hacía un lío barro. Pero el secreto de una buena pizza de cancha está en la salsa de tomate. Yo tengo una salsa de tomate que no tiene absolutamente nada. Y la vamos a supercondimentar con una buena cucharada de ají molido. ¡Uy, me encantan sus cucharadas con los dedos! Las cucharadas de Juanito. Yo tengo todo medido con mi manito. Claro, muy bien. Una buena cucharada de ají molido, bastante orégano. Muy cómodo. Sí, así debe ser, así corresponde. Mucho orégano. Le vamos a poner una buena cantidad de ajito picadito con un poquito de aceite de oliva. Ahí está, perfecto. Un poquito de sal. Don Calabresa. Ahí tiene, querido. Ahí está. Yo la masa la dejé un poquito gruesita. No es una masa a la piedra. Es altita. Es altita, exactamente. Quiero que tenga bastante, bastante masa esta pizza de cancha. Mezclamos ahí todo. ¿Le puso un puto de salsa, sí, no? Sí, le puso un puto de salsa. Perfecto. Mire, Cala. Ahora, una buena cantidad de esta salsa. Espesita la salsa, ¿no? Bien espesita, bien condimentada. Eso es fundamental, ¿eh? Exactamente, Don Cala. Bien condimentada. Y dígame una cosa. La masa la estiró y la puso en una asadera. Con un poco de aceite. Con aceite y la fue estirando con los dedos. Nada más. Nada más. Está crudita la masa. Está cruda. Cruda, cruda, cruda. Está cruda, cruda. No le hizo piso, no la dio vuelta, nada. Nada, nada. Esto era un horno bien fuerte. No es una pizza a la piedra. Le dejé bastante, bastante masa. Me gusta que tenga bastante cuerpo, que tenga bastante... Ajá. Que tenga... Claro, bastante... Es contundente. Es re canchera, ¿eh? Es un pan tomatoso, digamos. Re canchera la pizza de cancha. Es un pan tomatoso. Es un pan tomatoso. Pero el secreto está en hacer una buena salsa de tomate con ají molido, con pimentón, que también tenía pimentón acá. Ahora le puedo poner pimentón. Orégano, ajito. ¿Y sabe qué más le voy a agregar? Y ponéselo. Un poquito de chimichu. ¡Ah! Sí, ahí. Pizquita de chimichurri. Esa sí que es una pizza de cancha, ¿eh? Esta es bien de cancha. Ahora, en lugar de poner el chimichurri al choripán, se lo ponés a la pizza de cancha. Ahí está. Pero es rico esto, ¿eh? Pero pizquita. Es muy rico. Es muy rico. Y si te animás, y si te animás, voy a poner un poquito de pimenta negra. ¿Qué animás? Cuando sales con unas anchovitas... ¡Ah! ¿Y sabés qué gol que vas a gritar? ¡Ah! Mirá. Y no te lo voy a hacer. Es goler, 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 goler. Es un guitar, goler, goler. Es un guitar, goler, goler. Toda la noche vas a игрar gol. Tu mujer también, ¿no? Gol y goler, goler, goli. Vas a salir por la ventana. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. ¿Te gustó? Me gustó muy bien. bien fuerte se hace, está la masa bien gruesita y tiene esta pizza de cancha sin muzarella golazo Juanito golazo, increíble si recién te acabás de enganchar mi querida, mi querido, cocineros argentinos en el día de hoy domingo, en un horario especial que estamos desde las 5 y vamos para adelante y para adelante tenemos hoy una fiesta de la pizza, ya hemos hecho un barrilete cósmico de 6 gustos miralo, miralo allá super recorregue con 6 gustos distintos el barrilete cósmico hasta le hicimos un séptimo con los palmitos y se está terminando de cocinar está tomando pisito increíble vaya al horno con la pizza de cancha hemos hecho arrollado de pizza pizza frita, si te lo perdiste si te lo perdiste metete después, mañana por supuesto que mañana en www.cocineosargentinos.com que es nuestro diario gastronómico de cabecera y siempre al otro día se suben todos los videos pero aparte nos falta un montón un montón muchísimos porque Juanito ya metió en el horno la pizza de la cancha ya se viene la masa y ya está lista y sabe una cosa no tenemos que ir para atrás para la parrilla para hacer la pizzaguita vamos a 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 la pizzaguita la pizzaguita nosotros no la defendemos nosotros atacamos viejo como la famosa máquina vamos a hacer pizzaguita pizza de proboleta si es de proboleta ¿a dónde se cocina la proboleta? a la parrilla ¿a dónde hacemos esta pizza? a la parrilla bollitos era como un chiste como para que vos rías mucho y toda la gente de los otros que ocurrente Juanche eso fue un grosso gracias loco esos bollitos son mucho más parecen más chiquitos todavía que la pizza en cono que vamos a seguir haciendo en un rato 40 gramos cala 40 gramos más chiquitos todavía vas para adelante 40 gramos de la misma masa madre que habíamos empezado a hacer allá a las 5 de la tarde de este día eran como 20 kilos posta a posta vas para adelante vas para atrás giras un cuartito vas para adelante vas para atrás giras un cuartito una buena técnica para atrás giras un cuartito así sucesivamente se te arma el circulete el circulo bien ahí parece que se deforma y golpe se arma mira vos entonces tenés esto tenés esto ¿qué te falta? la proboleta la proboleta a veces viene muy este es probolone probolone semiduro no duro por eso pizaleta claro Juanito recién cae pizaleta ahí cayó aterrizó el avión de Juanito en la televisión pública lindo que qué lindo que lo quiero también ay Dios mío bueno entonces la cortás por la mitad así al través para hacerla más delgadita exactamente esto sería una proboleta claro así y vos la cortás a la mitad con mucho cuidado y si la querés hacer entera porque sos guapo guapa la hacés entera pero tenés una flor cantidad de queso una fiesta verdadera fiesta de la pizza en cocineros argentinos querido exactamente mira vos por eso proboleta exactamente si acabás de entrar por favor unite a la fiesta por favor ya se viene el cubano vega con más tragos para vos que recién acabás de llegar a esta fiesta de la pizza en cocineros argentinos más pizza en cono más variedad de pizza esta variedad de pizza pixeleta es una maravilla y fainá y fainá y fainá sí señor entonces dale dale Gladys un poco de morrón asado o morrón de lata estás haciendo toda la parrilla lo haces asado bien unas rodajitas de cebollita también asada como hojas de cebolla como hojas de cebolla bien Juan no le iba a poner pero me tenté y se lo voy a poner la vi acá mi amiga querida un poquito nada más ya está cocida sí señor sanchicha parrillero chorizo que tenés ahí dando vuelta cocidito unos pedacitos unos tropezones nomás le mandamos un beso a hablar de la gente de tropezón ah sí muy bien tengo donde tenía mi tía que vivía en tropezón esa es tu zona claro tropezón casero y a los palmeras de Santa Fe también un beso muy grande viejo los bombones asesinos sí hablando de bombones asesinos esa ella ya 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 un plif se habrá comido pizza el gordo de los palmeras y cómo no un plif de cómo se llama de chimichurri de chimichurri de game in the curry masa bien finita dos milímetros más o menos tres como mucho la mitad de una proboleta o sea la cortaza otra vez como dijo Cala morroncito asado cebollita asada toquecito de salchicha parrillera cocida apenas sube el calor un poquito de chimichurri y otra vez vas con la masa arriba bien Juan vas con la masa aplastas con la mano aplastas los bordes así como te lo estoy mostrando yo te vas a hacer con el tenedorcito sabes que esta vez no pero podrías uy se vienen los traguetes pero qué lindo gracias cubanito en breve estoy contigo cubano vega con sus maravillosos tragos mira lo que es esto es una hora de arma yo no quisiera ni tocar no 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 pero si beberlo yo si yo le voy a pegar un beso besela besela riquísimo suave suave son suavesones los tragos no se necesitan si los tragos demasiado fuertes con alcohol no para nada inclusive refrescantes y sin alcohol y el que bebe y el que bebe como siempre lo decimos no maneja no para nada el que bebe no maneja bueno tenemos la parrilla si está calentito esto me estoy derritiendo al igual que los hielos tu parrilla no va a estar tan caliente en tu parrilla vos tenés que poder poner la mano a uno o dos centímetros de la parrilla y aguantar unos diez segundos acá no acá no ni cuatro che pongámosle al mínimo pongámosle al mínimo sí digamos que ahí adentro esas dos tapas de masa de pizza el señor Juan Braceli puso un montón de ingredientes pero básicamente primariamente el queso provolón el de la provoleta por eso esto es una pizza leta era una pizza leta bueno lo vas a dorar ahí está haciendo Marquito otra tráigala para acá mi viejo así porque si no se siente muy sola la vas a dorar de un lado no la toque viste que no le pusimos nada a la parrilla no le pusimos primero horno medio horno medio parrilla a fuego medio no tan alto importante si estás con brasas que esté a unos 15 centímetros de la brasa más o menos porque es a gas la que tenemos acá la ponés de este lado sin aceite sin harina ni nada se va a despegar solita la masa es igual que la pizza a la parrilla cuando se despega la damos vuelta la doramos del otro lado y tenés la pizzaleta lista como un plato volador yo vi un plato volador no no me ve pero yo los vi el plato volador yo no tomo un trago yo no vio los plato volador usted vio el plato volador pero sabe que vi vi un como un pizzer doménico poduño me pongo de pie cantare vamos los tres vamos los tres vamos los tres tenemos que ir a la pizza así que por favor maestro me cuida la pizzaleta que no se me queme por favor nos vamos para la pizza en conetti vale vení 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 como anda maestro marcello estamos rellenando los conos ya tenemos algunos terminados si vos no si vos te lo perdiste el maestro marcello es un fabricante de pizza es un maestro pizza hace más de 30 años pero últimamente está con esto que es el diseño de las pizzas en cono marcelo quilardi verdad si usted es italiano italiano ah si es porque es porque no los abuelos los abuelos vienen a Italia bueno entonces como hacemos empezando de cero le queda un bollito de masa porque a mi me gustó yo te lo voy a mostrar si tenemos todo vos tenés un bollito de masa usted cuanto dijo que tiene una masa de cuanto 60 gram 60 gram entonces el bollito lo desgasifica y lo pone así en forma de de habanito y lo va a meter en este conito de metal que está perfectamente aceitado si y después le va a meter otro cono contra cono genera una matriz si aprieta con esa manita que dio la vida ahora a la prisa y ahora lo mete en la máquina de la tapita corona hasta que aparezca y hasta que emerge el bordecín de la masa se vio se vio lo saca y esto entonces se va a leudar cuando ve que parece que la masa quiere salir que sale que sale porque se va ahí recién lo mete en el horno y entonces tiene los preconos tenemos los preconos los dejamos enfriar un poco y los comenzamos a rellenar como hacemos como hacemos con Romina mira la cantidad que hicimos quieren chicos si que queremos toma mira encima como se presentan ahí está muy bueno bueno para todos eso está bueno porque lo vas haciendo lo vas poniendo lo vas repartiendo me encantó se pueden combinar mozzarella con roquefort se pueden combinar todos los gustos inimaginables lo que se puede hacer con esto no tiene límite no tiene límite y eso entonces ahora va de nuevo al horno los espolvoreamos con un poco de orégano y al horno de nuevo uno podría tener en vez de una heladería una pizzería en cono y entonces me da un cucurucho de roquefort con cebolla salteada y tomate seco para la playa para bailar que mal que la estás pasando dame otro Juanito que quiero hacerlo lo bueno se anima a hacer uno Juanito en Santa Tresita pizza en cono ahí está ya pensó sí, sí, sí a ver, a ver ahí tiene hay que hacer hay que hacer acéptelo acéptelo ahí vamos adentro acéptito metemos adentro perfecto está bueno ahí un poquito más maestro busque el medio busque el medio busque el medio ahí está maestro unos colitos más pequeños bueno estos son conitos que sirven para hacer este tipo para degustación para canapé para reemplazar la famosa tarteleta ajá pero estos se pueden presentar de otra manera totalmente hecho en masa de pizza claro como pueden ver en este estoy trabajando también con masa integral y próximamente masa para celíaco que ellos también tienen derecho a comer muy bien maestro ahí está vamos ya salió ya salió el jugote ahí está listo mire ahora leudar ahí está desarrollando para celíaco para diabético con masa especial y con muzarelas especiales para celíaco espectacular mi querido usted se va a quedar con nosotros porque nosotros ahora nos vamos a una pequeña pausa pero cuando volvemos seguimos en esta fiesta de la pizza pero por supuesto ¿dónde vamos a ir y usted a dónde vas a ir porque nos queda la faina Juanito un clásico clásico y los canzones de tu tía también y baile y todo y baile y trago y más cono y la amistad que tenemos contigo quédate ahí vale vamos